Ayer te fuiste de mi casa Me jurabas tu querer Ahora veo lo que te pasa Me has cambiado por no ser Tan cuentero como otros Que no buscan tu querer De encandilas con colores Tu tendencia es un cliché Con tu caminar de galancete Latin lover yo que sé Te pinto una linda historia Un romance de TV Después ya no era lo mismo No entendías el porqué Corazón Es el tiempo que pasó que te engañaba Y no te diste cuenta El robot Ese tesoro que tenía Que te hacía verte de una reina Pero sé Que nunca es tarde para remediar Esa herida abierta Y aquí estoy Esperándote Corazón El de punta en blanco con su ritmo Y notiza a la mujer Que aquí solo me ha dejado Esperando su volver Yo te quiero tanto, tanto Tú lo sabes, yo lo sé Corazón Tanto tiempo que pasó que te engañaba Y no te diste cuenta El robot Ese tesoro que tenía Si te hacía verte de una reina Corazón Que nunca es tarde para remediar Esa herida abierta Corazón Tanto tiempo que pasó que te engañaba Y no te diste cuenta El robot Ese tesoro que tenía Que te hacía verte de una reina Pero sé Que nunca es tarde para remediar Esa herida abierta Ya que estoy Esperándote Corazón 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 Corazón, tanto tiempo que pasó que te engañaba y no te diste cuenta De ese tesoro que tenías, que tenías verte como una reina Pero sé que nunca es tarde para remediar esa herida abierta Ya que estoy esperándote, corazón 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 Me dejaste abierto el corazón, me dejaste abierto este dolor Me dejaste abierto corazón, me dejaste abierto este dolor Me dejaste abierto este dolor